¡Luchara! 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 Gracias por ayudarme esta noche. Yo creo que tú y yo podemos ser una gran pareja. Yo creo que nosotros podemos ser una gran pareja. Con el apoyo de todo este público. Hoy puede la hora de llamar más. Tú y yo podemos derrotar a todos los señalistas locales. Porque mira, ni yo decido, ni tú decides, ni que la versión decide. Para que deciden, esto va a esta gente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!